¿Un mensaje que quieras transmitir que haga falta o reiterar el reto obviamente para Caballero? Pues claro que sí, esto es para dirigido a dos personas, el primero es para Caballero de Plata, para Caballero de Plata, espero que vengas bien preparado, que no lleves tus rositas, tus saldos de tu florería, de tu abuelita, bien preparado, porque la verdad yo voy con todo, yo voy a abrirme mi camino y voy a pasar sobre ti, y el otro mensaje para la otra persona es para todas las fanáticas de Caballero de Plata, les ofrezco una disculpa de antemano, pero les hago la cordial invitación de unirse al club de fans de Hellboy y del señor, porque nosotros sí sabemos dónde está el punto G, sabemos dónde está y no les vamos a regalar florecitas, ni nada de eso, vamos a hacerlas divertirse, loquear y este y bueno, este domingo los veo en la arena de Naucalpan para que vean como pateo, escupo y humillo a Caballero de Plata.